Belgrano de Córdoba le ganó a Vélez, 1 a 0 con este gol de Martín Zapata, se lo merecía Zapata, porque lo imaginó, porque lo soñó, no faltaba nada, en tiempo recuperado, arrancó, apiló gente, abrió hacia la derecha y capturó el rebote, merecido para él. Rodoy Cruz, le ganó Independiente 1 a 0 con este gol de Castro, la bajó Óbolo, le dijo Tomay Acelo, miren dónde empezó la jugada, el Otazo a 10 metros campo de Independiente, al vacío, perfectamente habilitado Óbolo, y miren dónde está Castro, está solo, Óbolo lo ve y le dice Acelo, ganó el equipo del Titán, en Santa Fe empataron 1 a 1, unió de Olbois, Borguelo desde afuera del área, la pelota le pica antes y al lado a Perafán, y se le hizo ingobernable, luego Guillermo Cosaro, para el Tatengue, 1 a 1. En la plata, ganó Neubel, 4 a 2 sobre Estudiantes, y eso que Dubán Zapata está en llamas, marcó el primero a los 31, volvió a ponerse en ventaja Estudiantes, como ante San Lorenzo, como ante Colón, sin embargo perdió el partido. Rinaldo Cruzado le hizo honor al apellido con ese zurdazo abajo, el peruano en el debut ponía el 1 a 1. Otra vez Zapata, de cabeza, aprovechando la muy buena sesión de Marcos Angeleri, pero Neubels lo dio vuelta, empataba Fabián Muñoz, a los 12 minutos del complemento, zurdazo abajo, inapelable para Agustín Silva. Después el arquero la deja viva y Figueroa, cuando la pelota pega en la parte del costado, dicen que es un golazo. Aquí la reiteración, el centro desde la derecha, el cabezazo, Silva, qué buena cámara esta. Golazo de Neubels. Y de penal llegaría el cuarto, para el equipo del Tata Martino, el Nacho Escoco, que sigue quemando las redes en el fútbol argentino. Ganó Racing, 3 a 0 en San Juan, partido que se suspendió por incidente con el público local. Zuculini abría la cuenta para el equipo que dirige Luis Subendía, tras la sesión de Rodrigo Depol. Después iba a aparecer otra vez Zuculini, en este caso para cederle el gol a Luciano Vieto. Sin egoísmo, los pibes de Racing que volvieron a sonreír, volvieron a regalarle una victoria convincente a su público, que llegó hasta San Juan. Y presten atención la joyita, Rodrigo Depol. A los ángulos rectos los arqueros no llegan. Golazo de Depol para el 3 a 0 académico. ¡Gracias! ¡Gracias!